Ahí les va mi gente, un saludito para Erika Pérez y a la moza y todos los que comentaron para que nos pusieran ya a ensayar y vamos a sacar una canción nueva, ahí les va. Te vas, ángel mío, me amas a partir. Dejando mi alma herida de un corazón a sufrir. Te vas y me dejas un inmerso dolor. Recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor. Pero a cuando vuelvo, no me hallarás aquí. Irás a mi tumba y allí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí. Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí. Ahí está. Verás.